Los éxitos y hits del momento de tus artistas favoritos los encuentras en Express Music. Nosotros te actualizamos en lo que tú necesitas. Musical por mayor y menor, por carpetas, por gigas, por packs, al gusto de cada cliente. La nueva tendencia musical para la promoción y producción audiovisual es Express Music. Con la atención personalizada de Saulo Suárez, Saulín, con mucho swing. Visítanos en Ibarra, Juana Chavalipa y Luis Toro Moreno, Parque Germán Grijalva, frente a la Iglesia del Quinche, diagonal a la cooperativa de transportes La Esperanza. Somos Express Music y Audiosistemas, la fusión perfecta.